Sin tantos rodeos, deseo que seas tú quien me seduzca Hace tiempo esa es mi fantasía Quiero que esta noche me la cumplas No tengas miedo, que yo te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto ven y llévame a tu casa Que no ves que me queman esas ganas Y abre la puerta y entre tirones, ponme de espalda contra la pared Arranca mi ropa que solo te estorba y enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu puerto y hazme caer de repente al colchón Bésame todo de arriba hacia abajo, haz que me quedes sin respiración Y en pocas palabras mi fantasía es que me hagas el amor